¿Torta o lonche? ¡Eso Dios! ¡Ah, y salud! Bienvenidos a un video más, soy Cristian Vázquez y en esta ocasión Guadalajara nos da la bienvenida y nos abre sus puertas para conocer sus delicias, bebidas y comidas que tienes que probar. Con permiso y buen provecho. ¡Salud! En el nombre sea de Dios, mira nada más... Mi estimado, ¿cómo estamos? Muy bien, hermano. ¿Todo bien o qué? ¿Y de qué son las tortas, hermano? Son de pierna y lomo, de las dos carnes, llevan lechuga, mayonesa, mostaza y un mole especial que hacemos aquí nosotros. ¿Ese es el secreto? Exactamente. ¿Entonces ese no lo compartimos? Claro que no. ¿Cuánto cuestan, amigo? 50 pesos nada más, hermano. Nada más. Fíjate, no más. Y oye, pero esto es como para dos personas, ¿no? Sí, de hecho, con un alcance, me han dos personas. Me imagino que sí. A ver, ¿me podrías servir una? No, 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 no. Producción, no me hagan esto. Vale, hermano. No, 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 no. ¿Es en serio? No, no, pero ¿y cómo se come, amigo? Como se pueda. Como Dios me dé a entender. Exactamente, mamá. Como se deje. Pues esta es la famosa torta loca y se me está haciendo agua la boca. Está impresionante, de verdad. Miren esto. Díganme si no se les antoja. Qué delicia. Ay, ay, ay. Ay, producción. En el nombre sea de Dios mío, nada más. No, de verdad no puedo. Producción no puedo. Me voy a acercar, mejor me voy a acercar. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, ay, ay. Qué bárbaro, hermano, qué bárbaro. Qué manero, ya. Qué manera, díganme ese. Hasta los dedos me chupé, ya. Qué bárbaro. Qué rico, ya. Deliciosas, deliciosas. Oye, ¿qué les parece si continuamos? Quiero decirles de una bebida muy especial de aquí de Jalisco. ¿Conocen el tejuino? ¿Han escuchado hablar de él? Acompáñenme. ¿Qué es el tejuino? Platícales. Es una fermentación de maíz con piloncillo. Es fermentación del maíz. Con piloncillo. ¿Y por qué le ponen? Le ponen nieve, ¿verdad? Nieve de limón, nieve de garrafa, hecha a mano. Hecha a mano. Y usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero si a este tejuino usted le pone una cerveza. Ni sabe, ¿eh? Mamá, yo no dije eso. ¿Para cómo son y por qué tan caros? El de 25 para probarlo. Porque andamos presumiéndole aquí a todos nuestros amigos las bebidas típicas de aquí de Jalisco y el tejuino no podía faltar, por supuesto, mis estimados. Mira nada más. Esto, esto es una bebida de los dioses creada aquí en Jalisco llamada el tejuino, mis estimados. No, 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 no saben, no saben. Y los que saben no me van a dejar mentir. Aquí los esperamos para cuando gusten. Ahí tienen la invitación. Aquí está la bebida. Continuamos. Vamos a degustar los deliciosos toritos que los encuentran aquí en el mercado San Juan de Dios. Mira, hay de bisté, de pastor, de chorizo, de pierna, de pollo, mixto, labio. Ándale, hay de labio, papá. ¿Cómo el torito y por qué tan caro? A 65 el sencillo y a 75 el especial. ¿Y cuál es el especial? El especial lleva jamón, cocino y doble queso. Puede haber uno de bisté especial. ¿Cómo los preparan? ¿Cómo los hacen? Una tortilla de harina con cebolla, cilantro y frijoles. Envuelto, bañado en salsa, queso encima y se mete al horno. Pues háganos recio pues con el torito. Este es el famoso torito. El especial. Ah, nada más. Madre mía. No, 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 no. Vamos a abrirlo. Fíjate, papá. Fíjate nada más esto. Ve esto, Dios. ¿Por qué me hacen esto, Dios mío? ¿Por qué están viendo que el niño risueña y me hacen cosquillas? Ahí le va. Tómele bien, oiga. Porque fíjese qué delicia. Está bien bueno, oiga. Qué bárbaro. Esto es Guadalajara. Son burritos el torito. Continuamos. Aquí les presento a mi amigo tubero. ¿Les hacen llamar tuberos, oiga? El señor de la tuba. El señor de la tuba. ¿Qué es la tuba? La tuba es jugo de la palma de coco. Aquí le pongo en la parte de abajo nuez y cacahuate. ¿Cómo encuesta el vasito? Ah, pues denme un vasito. Ahí está la tuba. Ahí está, mira nomás. Ahí está, mira nomás. Señoras y señores, con ustedes la tuba. Mira nada más. El señor de la tuba así lo encuentra. ¿Y dónde anda, oiga usted? ¿Por dónde andamos? Andan por todos lados en las calles de la ciudad, ¿verdad? Vamos a esperar a que la nuez y el cacahuate agarren bien el juguito de la tuba. Muchísimas gracias, señor Manuel. Hay que apoyar, por supuesto, a todos nuestros vendedores ambulantes y más en esta situación por la que estamos pasando, ¿sí o no, Miguel? De acuerdo. ¿De acuerdo? A ver. Ay, señoras y señores. Esto está delicioso. Es como... Además que tiene como un picor. No te lo tomes. No, no, no. Disfrutadito. Disfrutadito. Así es como de... Avesitos. Avesitos. No, ¿verdad? ¡Vale, tío! ¿Ha escuchado usted o sabe acerca del camote de cerro? No. Pues entonces acompáñenme, por favor, porque hoy vamos a degustarlo este delicioso camote de cerro, miren. Buenas tardes, mi reina. ¿Vende camotito de cerro? ¿A cómo, oiga? 25 la bolsa. A ver, écheme, por favor, una bolsita. ¿Con qué lo acompañamos? Con sal, limón y chile. ¿Con sal, limón y chile? Échemele, por favor. Con todo menos miedo. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira nada más. Ay, ay, ay. Ay, madrecita chula. Nos vamos a sacrificar. El camote de cerro es una raíz, miren. Miren, es esto. Este es el camote de cerro. Es una raíz. Lo ponen a cocer. Y bueno, pues ha llegado el momento de degustarlo. Y ahorita le pago, mi reina. No creo que se me olvidó. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Señoras y señores, con el sacrificio de todos ustedes. Delicioso. Está bien sabroso. Este es, señoras y señores, el camote de cerro. Continuamos, ¿no, producción? ¿Sí? ¿Nos vemos a otro lado? Acompáñenme. El jugo de la caña. ¿Lo ha probado? ¿Lo conocen? Miren nada más esta hermosura. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? A ver, denme uno de 15 pesos, por favor. Delicioso juguito. Ahí está, mi estimado. Así me lo tomo, tal cual. No se le pone nada. No sé. Le podemos poner ron, tequila, pero ahorita no, porque andamos trabajando. Sí, no, ahorita, mi estimado, no podemos, no podemos. Usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, pero esto disminuye los efectos de la embriaguez, además de ayudarle para el resfriado y la tos. Saludcita. Está dulce, ¿eh? A su salud. Con permiso. Estamos a las afueras de la Basílica de la Virgen de Guadalupe y quiero que, por favor, me acompañen a degustar estos deliciosos buñuelos. Acompáñenme de este lado, miren nada más. ¿Cómo está, mi chula? ¿A cómo el buñuelo, oiga? A 20. 20 pesos, señoras y señores. Los famosos buñuelos bañados. Bañaditos en miel. Miren nada más esta delicia, Dios mío. Guau, desde Guadalajara para todo el mundo. Y bueno, les aconsejamos acompañarlo con un atolito blanco. ¿A cómo el atolito blanco? A 10. A 10 pesos. O sea, 30 pesos. ¿Me lo permite? Oiga, si usted me da permiso de degustarlo, ¿sí? Yo creo que miren nada más esto, Dios mío. Mi gente, vean esto. ¿Qué es lo que tiene ese juguito? Penoncillo con hoja de higuera de jocote y guayaba. Atolito blanco. No puede faltar el atolito blanco. Esta es la combinación perfecta que Guadalajara ofrece para todas y todos ustedes. Un delicioso atolito blanco con su buñuelo bañado. Ay, Dios mío. Con permiso y buen provecho. ¿Y estos buñuelos? Son como los más tradicionales, ¿no? Este es navideño. Ay, Dios mío. No, 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 no. Hágame favor de que cuando venga a Guadalajara olvídese de la dieta, porque también tiene que degustar estos deliciosos buñuelos navideños. ¿Este a cómo? ¿Y hay para llevar? ¿Por qué? Pues váyame poniéndome unos cinco para llevar. Deliciosos, oigan. Y para cerrar con broche de oro tenemos que cerrarlo con el postre típico de aquí de Jalisco, la jericalla. Es de aquí, típico de Jalisco. ¿Y qué les parece si con esto terminamos? Mi estimadísima, ¿qué cuesta, amiga? ¿20 pesos? Y me llevo el platito, ¿va? Dios mío, esto está delicioso, de verdad. Es un delicioso postre que quería compartir con ustedes. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos sin antes, esperando que les haya gustado este video. Si tú quieres que visitemos tu ciudad, déjanos un comentario, ayúdanos a compartir este video y dejando, por supuesto, un like. Sígueme en mis redes sociales. Y esto fue Un Poco de Guadalajara. Soy Cristian Vázquez y te veo en el próximo video. Con permiso, ¿no? Y ahora sí, vámonos, ¿no? Ya, ya. Pero por favor. Cirujano, ve nomás. A la lipo.